Hola, muy buenas noches a todos mis amigos y seguidores acá del Facebook Live. Hoy me encuentro, bueno, me encuentro cerca de la emisora, hoy estábamos aquí haciendo negocios y unas programaciones en la emisora, pero nos llegó una invitación y una invitación especial. Hoy vamos a estar especial y pues me encuentro acá en El Republicano. Me encuentro exactamente al frente de Alcosto por toda la autopista sur. Y vamos a hacer una transmisión en especial hoy, porque vamos a ver algo importante. Pues bueno, vamos a ver qué nos trae hoy El Republicano. Vamos a ver dónde está ubicado El Republicano. Claro que sí, calle 45 a sur, con número 53 a 79. Bueno, para toda la gente que estamos acá, vamos a ingresar en este momento a El Republicano. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es algo espectacular. Lo reciben a uno con el toque de la campana de 1810. Y estamos acá y bueno, genial, porque miren este espectáculo y este negocio tan genial y espectacular que nos encontramos esta noche. Estamos acá donde es el 100% el café colombiano. Oiga, miren, los billetes de Colombia, qué hermosos. Seguitería, oiga, esto está genial. Estamos en El Republicano Café 1810, ubicado en la calle 45 a sur, número 53 a 79. Pero bueno, estamos buscando de pronto quién es el dueño, quién será la persona encargada. De pronto, bueno, vamos a mirar acá, a ver, señor Rubén. Señor Rubén. Claro que sí, acá está el señor Rubén. Muy, pero muy buena noche, señor Rubén. Bienvenido. Estamos en Facebook Live y quiero que nos comente usted exactamente de dónde nace, de dónde sale este espectacular negocio aquí en Venecia. A ver, antes de que comencemos la conversación, vamos a invitarnos a un café republicano. Bueno, siga lo degusta, lo prueba y nos dice qué calidad de café tenemos. Nosotros tenemos un café traído directamente desde Manizales al servicio de Bogotá, al servicio del barrio Restrepo y al servicio ahora del barrio Venecia. Queremos decirle a Bogotá que pueden venir a la calle 45 a sur, hoy autopista del sur, 53 a 79, donde encontrarán el mejor café, el mejor sitio. Donde usted puede compartir con su familia, pueden compartir con su señora, con su comerciante, con los negocios, a tomarse el mejor café, el mejor cappuccino. Aquí tenemos aquí un lugar para que comparta todos los días, a cada momento, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días. Bien, es algo muy espectacular amigos, es algo genial y claro que sí, acá tengo ese espectacular café. Y es algo muy hermoso porque podemos tener y vamos a ver todo lo que tiene que ver con el republicano. Degustemos un café, café republicano y podemos hacer negocios, ven, muchas cosas. Oiga, genial a toda la gente que nos está invitando y nos está escuchando, mi amorcito divino, ahí estás pendiente. Pues sí, nos encontramos acá con el señor Rubén, una persona que año tras año has venido en muchos negocios. Pero Rubén trajo aquí a Venecia, a este sector, don Rubén Quiroga, exactamente. Ah, pues no, don Rubén, usted es el de la inmobiliaria. Si es así, bueno, miren cómo son las cosas, ahí estamos. Me dicen, pregúntale porfa si ha probado y conoce el café Calamanday de las mesitas del colegio. Claro que sí, bueno, pues mira, ojalá nos lo traigan, ojalá vengan, ojalá ese café también es bienvenido. Bienvenido, ¿por qué? Porque está muy cerca la ciudad. No tenemos ningún inconveniente en que puedan traerlo. Como ustedes ven, el sitio es de café, el sitio está instituido, relacionado. Tenemos un mural dedicado a todo el café, a lo que se conmemora, a lo que se enaltece del café colombiano en los billetes de Colombia y del mundo. Igualmente tenemos una galería de lo que vendemos o arrendamos como empresa inmobiliaria. Bueno, eso es lo que estamos viendo en este momento, porque acá tenemos, aquí está precisamente inmobiliaria Rubén Quiroga y demás. Y ahí estamos viendo entonces, lo estamos viendo a través de nuestro Facebook Live. Carguata, ¿qué significa Carguata? Pues ya estamos viendo lo que significa Republicano Café, pero Carguata, ¿de dónde sale? Carguata, Carguata, Carguata es el nombre de cuatro salones de recepciones que existen, dos en el Restrepo y dos en la Faragüita. Este café podría llamarse también Carguata, porque también, además de que vende café, se puede convertir en un salón de recepciones para la ciudadanía del barrio Venecia y de la región cercana. Bueno, es algo espectacular, señoras y señores, y pues bueno, nada, muchas saludes a todos los que se están comunicando desde Uruguay, desde Argentina, desde Estados Unidos nos reportan, André Felipe, Felipe, oiga, ya sabe, Felipe, traiga aquí a la señora, es un espectacular café. Y pues yo seguiré acá disfrutando un delicioso café. Ahoritica ya me tomé un café, no, me tomé un... Un espresso, un loco, acá hay deliciosas cosas. Bueno, señoras y señores, don Rubén, brindemos, brindemos porque no solamente los dos tomemos café aquí, sino que vengan muchas personas a tomar café y a hacer negocios y a estar tranquilos. Bienvenidos sean a Republicano Café en el barrio Venecia. Así es, claro que sí, bueno, yo los dejo a todos ustedes, lastimosamente, pues estamos acá en una situación y pues es algo impresionante, porque encontrar Juan Valdez y cualquier otras cosas, no. Pero acá tenemos algo genial. Voy a pedir un favor a don Rubén, vamos a hacer una visita, vamos a dar un recorrido, porque yo seguiré con mi café y vamos a mirar todo, todo lo que se tiene que ver acá. Acá vemos el salón, vemos que tiene todos los deliciosos y los productos que tiene el Republicano Café acá en Venecia. Y pues nada, a ver, don Rubén, síganos mostrando el sitio, además no puede faltar la Virgen, la Virgen de Guadalupe. No, 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 la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Chiquinquirá y la Virgen de Guadalupe. Vamos aquí a una parte espectacular, nos seguimos acá, don Rubén. Es un sitio como Beipi, es una zona que tenemos destinada a que si hay alguna incomodidad de tomar café, se pueda tomar una cerveza, un buen vino. Tenemos el vino de casa, que es un vino de café, traído directamente desde Armenia. Tenemos... Bien, bueno, ahí estamos, pero ahí seguimos. Ahí seguimos. Aura Pava, Felipe García, Barrera, toda la gente que se nos conecta, que se nos comunica. Bueno, ya saben, estamos acá disfrutando de un delicioso café. Estoy feliz de haber encontrado en el sur un sitio tan lindo que nos recuerda nuestras raíces. Para don Rubén Quiroga, felicitaciones, Bea. Sí, igualmente en el Restrepo, en la carrera 17, número 14 a 21. A ver, vamos a marcar allá el pendón. El que está en el Restrepo. Allá está, allá está el señor José Gerardo Guerrero, el famoso agente Guerrero, también disfrutando de un espectacular café. Sí. Y ahí estamos ponchando, ahí está, genial, muy bien, y seguimos acá. Entonces, en el Restrepo, recordémonos, Bea Rubén Darío Lano, ahí nos está siguiendo. Wilson Mora, desde Venezuela, Cor, te aseguro. Sí, en el Restrepo tenemos una tienda, la primera tienda, muy cerca a la inmobiliaria Rubén Quiroga. Ahí entonces encontrará también nuestro café. Bueno, señoras y señores, yo seguiré disfrutando acá un café, espectacular café, gracias a don Rubén Quiroga y a este magnífico lugar aquí en Venecia. No se les olvide, recuérdenos la dirección rápidamente. Es Autopista del Sur, número 53A79, al frente de Alcosto. Así es, facilísimo llegar al frente de Alcosto, arriba de la estación de Transmilenio de Venecia. No se les olvide, llegamos y aquí los esperamos. Chao, chao, un buen café y deliciosa café. Gracias, muchas gracias.